¡Vamos los reyes! ¡Vamos los reyes! ¡Vamos los reyes! ¡Oh hey! ¡Mi corazón! ¡Voy a ser contigo, mi vida! No sé cómo voy a ser, si estás todo el día en el Face Sabes que te quiero hablar, y vos solo quieres chatear Te dije que te quiero ver, y me etiquetas una foto Amor, me estoy volviendo loco, así la relación no va Me gusta, me gusta, me gusta, porque es que me gusta, por aquí por allá Me gusta y yo te sigo esperando, y ya no se dispete a desconectar Me gusta, me gusta, me gusta, porque es que me gusta, por aquí por allá Me gusta, pero ya no me gusta, si no queda otra te voy a bloquear ¡Vamos los reyes! ¡Arriba los reyes! ¡Para todo el país! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos los reyes! ¡Vamos chicos de Bahía Blanca! No sé cómo voy a ser, si estás todo el día en el Face Sabes que te quiero hablar, y vos solo quieres chatear Te dije que te quiero ver, y me etiquetas una foto Amor, me estoy volviendo lodo, así la relación no va Me gusta, me gusta, me gusta, vos decas me gusta, por aquí, por allá Me gusta y yo te sigo esperando, me clavas el visto y te desconectas Me gusta, me gusta, me gusta, vos decas me gusta, por aquí, por allá Me gusta pero ya no me gusta, si no queda otro te voy a bloquear Y si no arreglamos esta situación, me tiro el vacío desde tu paraí Quiero que me des un toque de tu amor, esta relación no voy a compartir Me gusta, me gusta, me gusta, vos decas me gusta, por aquí, por allá Ahora, chicas Me gusta, me gusta, me gusta, vos decas me gusta, por aquí, por allá Me gusta pero ya no me gusta, si no queda otro te voy a bloquear Muchas gracias